La propuesta del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de concentrar las delegaciones federales en una sola figura por estado, implicará que 32 personas tendrán a su cargo la función de manejar más de 150.398 millones de pesos, en lo cual los convertirá en superdelegados. Según información del Excelsior, el cálculo de este dinero parte del presupuesto de egresos de la Federación 2018, en el cual se establece que los 155.398 pesos es la suma de lo que cada secretaría de estado destina a sus delegaciones en las 32 entidades. Estos recursos no contemplan lo que destina el IMSS ni el Issste o programas transversales, por lo que la cantidad sería mayor. La idea de que sea un solo delegado por entidad en vez de que sean decenas es para erradicar los actos de corrupción. Sin embargo, el argumento no convence a parte de la sociedad civil. Si bien es conocida la corrupción en las delegaciones federales de los estados, la propuesta del virtual presidente deja intactas problemáticas como que el 83% de los 6.500 programas federales están sin reglas claras de operación o padrón de beneficiarios.